Compañeros en el estudio, muy buenas tardes, noches a todos también televidentes que nos ven a través de Enlace Noticias. En este momento, ya hace unos segundos, terminó la rueda de prensa que presentaba los refuerzos de la Alianza Petrolera de cara al segundo semestre de la Liga Bet Play 2021. Nos encontramos en este momento con el presidente Carlos Orlando Ferreira, que nos va a contar cuáles fueron esos jugadores que llegaron aquí a la plantilla profesional para este segundo semestre y bueno, ¿qué expectativas hay como directivo de este plantel que se está conformando, presidente? La expectativa es hacer un muy buen torneo, entrar a los ochos y seguir con la ilusión de que Barranca Bermeja viva un evento internacional. Pues han llegado hoy y hemos presentado en primer lugar dos jugadores que son conocidos por la afición, que son de la plantilla de nuestra institución y que estaban a préstamo, Estefano Arango y Jormán Hurtado. Y hemos contratado y hemos presentado tres nuevos jugadores. Un centro delantero, Pablo Bueno, que jugó en Jaguares. Julián Guevara, que viene de un equipo del Ecuador y que jugó en el América y en el Pasto, aquí en el fútbol colombiano. Y, por supuesto, John Pérez, que para todos los santandereanos es muy conocido, jugó en el Atlético Bucaramanga. Recientemente viene del equipo Águilas. Presidente, ¿algunos jugadores podrían llegar? ¿Restan algunos nombres para sumarse a la plantilla? Sí, el profe nos ha pedido un refuerzo en el arco, vamos, estamos buscándolo. Nos ha pedido un refuerzo dentro del grupo de los centrales, también estamos buscándolo. Y estamos buscando un delantero, ojalá con perfil azul. Ok, muy bien, presidente, muchísimas gracias. Es la información, antes de que se me vaya, presidente, quisiera que aprovechara la oportunidad en Enlace Noticias para que invitar a la hinchada para lo que se viene en el segundo semestre. Bueno, no solamente a la hinchada, sino también a ustedes, los medios de comunicación. Necesitamos del apoyo, de la ayuda. Vengo diciéndoles desde hace mucho tiempo que rodeemos al equipo. Las directivas, nosotros no queremos que el equipo baje a una posición no deseada. Queremos que el equipo se mantenga en la posición en que está. Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para lograrlo, pero solo no vamos a poder. Entonces, de ahí necesitamos del apoyo de la hinchada para que podamos lograr ese objetivo. Y, por supuesto, ustedes, los medios de comunicación. Muy bien, esa es la información que registramos a esta hora desde el estadio. Daniel Villa Zapata, la presentación de los refuerzos, de los primeros refuerzos para la plantilla de la Alianza Petrolera de cara a la Liga Betplay número 2-2021. Sigan ustedes en estudio con más información. Para Enlace Noticias, Fabia Miranda.